Muy buenas tardes, amigos llantalinos. Nos encontramos acá en Pucalpa, en un puerto llamado Carrillo. Nos encontramos con el señor Jorge Ocampo Piña, más conocido de nuestro medio llantalino, hijo de llantalón y promoción también del colegio. Permito, disculpa, un momento quitarte tu tiempo acá en la ciudad de Pucalpa. Gracias por la acogida que nos das. Gracias y quisiera tus impresiones al respecto a tus proyectos que tienes acá en la ciudad de Pucalpa. Bueno, gracias primo por la entrevista. En realidad es un gusto tenerlos a ustedes acá con mi familia. Siempre es bueno cuando uno está lejos de su pueblo, sentir que la gente no nos olvida y viene a visitarnos. Y nosotros siempre con los brazos abiertos vamos a estar para darles la mejor bienvenida y la mejor estadía acá en la ciudad de Pucalpa. Bueno, respecto a los proyectos, como lo estás viendo, después de 29 años de haber trabajado en cervecería, me he dedicado ahora al tema de operaciones logísticas aquí en la ciudad de Pucalpa. Ciudad muy importante, la ciudad quizás más importante, el oriente, por donde pasa casi todas las operaciones logísticas, tanto de Iquitos como de la ciudad de Pucalpa propiamente. Estamos hoy en el puerto Carrillo, el puerto donde operamos normalmente brindándoles servicios a SolGas. Somos el operador exclusivo de SolGas. Transportamos gas de la ciudad de Pucalpa, la ciudad de Iquitos. Lo hacemos por vía fluvial y en ambas localidades, tanto aquí en Pucalpa como en Iquitos, también hacemos distribución física por vía terrestre. Como estás viendo, estamos en una de las embarcaciones que se encuentra en este momento en pleno proceso de carga. Nosotros vamos con 11.200 cilindros en esta embarcación y la otra, un poquito más grande, cargamos alrededor de 22.000 cilindros. Qué bien, primo. La que tiene que copiar tuya. Sí, hace dos años que nos retiramos de trabajar en cervecería Bacu, si estime por conveniente, sentar mis bases aquí en Pucalpa y comenzamos a trabajar desde muy abajo un proyecto de operaciones logísticas. Nos hemos convertido en ser hoy en Pucalpa una de las empresas más importantes en lo que es operaciones logísticas del medio. Entonces, ya tenemos dos años, contamos con dos motochatas fluviales. Tenemos un empujador en Navarcaza con la que brindamos servicio, no solamente a transporte de gas, sino también a cerveza. Hacemos transporte de cerveza y un imágenes. Qué bien, qué bien. Felicitaciones, primo. Y esperando pues que estos sigas avanzando, sigas creciendo. Tengo entendido también que no solamente tienes personal de la zona, también de nuestro medio de Moyobamba. Definitivamente, cuando estuve todavía en cervecería, uno de los grandes objetivos que tenía era comenzar a traer gente de nuestro pueblo. De Yantaló, de Moyobamba y gracias a Dios, hoy hay un promedio de 20 personas en la cervecería trabajando todavía y se han quedado ellos trabajando con buen nivel de desempeño. Todos han cambiado su ritmo de vida, tienen ahora mejores condiciones de vida familiar. Y vamos a continuar con ese objetivo de seguir, con esa tendencia de seguir trayendo personal de San Martín, sobre todo de Yantaló y Moyobamba. Porque en realidad marca la diferencia en el trabajo diario. Gente más responsable, gente más transparente en la gestión, gente muy honesta, muy trabajadora. Y eso es lo que nosotros buscamos para seguir integrando a nuestro equipo de trabajo. Qué bien, primo, qué bien. Prigo, y aparte de eso, ¿qué más proyectos, aparte de acá de Pucalfa, de repente en Yantaló? En Yantaló ya venimos trabajando un proyecto de manera conjunta con la municipalidad. Y desde ya, felicitarle al equipo de la comuna de Yantalina, porque lo que está haciendo hoy, se nota gran diferencia con las gestiones anteriores, es comenzar a abrir un poco más el panorama de focos turísticos en el pueblo. Hoy estamos trabajando con la municipalidad en represar tibiaco. Queremos convertirle un culto, un foco turístico importante en el medio. Y esto lo vamos a trabajar de la mano entre la municipalidad y la inversión privada. En este caso somos nosotros los que estamos componiendo, implementar, enriquecer el proyecto implementando canopí, aprovechando el relieve que hay, la diferencia entre las alturas que hay de tibiaco, tanto con Yantaló como el fundo de loma, que es de mi propiedad. Estamos pensando también agregarle quizás un complejo deportivo y, por qué no, toboganes para un parque acuático. Esto lo vamos a ir haciendo de poco. La intención es muy buena y hay un claro entendimiento entre la municipalidad y mi persona para trabajar de la mano ambas cosas, ambos proyectos, tanto por el lado de la municipalidad, que es regresar tibiaco y convertirlo en un foco turístico, y por nuestro lado, como empresa privada, comenzar a enriquecer el proyecto con otras alternativas más, que haga que la gente tenga voluntad y ganas de deseos de ir a pasar un momento de estar en el pasimiento en la localidad de Yantaló. Y lo más importante es que está justo en la entrada. O sea, prácticamente es una vitrina con la que vamos a contar que se va a publicitar solo el proyecto. Eso en cuanto a la represa, pero yo creo que Yantaló y Moyobamba tienen otros focos turísticos que todavía no han sido capitalizados, que no han sido desarrollados, y que hoy nosotros que podemos ir poco a poco avanzando en eso, ¿para qué? Para no solamente darle un poco más de belleza y ornato a la ciudad y al pueblo, sino que también generamos recursos para la autosostenibilidad de estos proyectos, de modo tal que se generen manos de obra para la población yantalina, y además se generen algunas divisas que se puedan quedar en el pueblo para su propio desarrollo. Tenemos el morro de calzada, si bien está en calzada, pero podemos nosotros acceder por la parte de Yantaló. Tenemos todavía algunos otros proyectos que creo yo, que después de comenzar a quemar esta primera etapa de recalzar el tibiaco, podemos ir desarrollando, siempre trabajando de la mano, no solamente con la comuna, sino con el pueblo, porque cuando todos estemos sumando esfuerzos, que todos pongamos nuestro granito de arena, las cosas van a salir mucho mejor, y eso sería mi invocación al pueblo, que se sumen a sus autoridades, que todos de manera conjunta puedan lograr materializar cada uno de estos proyectos, porque eso sí, realmente va a ser algo sostenible en el tiempo. Va a ser motivante para la población, y los trabajos comunales tienen que comenzar nuevamente a aparecer como eran antes. Qué bien, primo, tengo entendido que el pueblo de Yantaló va a estar muy agradecido de tu persona, y mejor ya si usted, con tus propias palabras, le estás dirigiendo al pueblo. Obviamente, y me ratifico en ello, ¿no? Primero, saludarle al alcalde y a todo su equipo, porque en realidad estoy viendo un trabajo mucho más dinámico, un trabajo mucho más participativo, la población está al tanto de cada paso que está dando la municipalidad, y eso es digno de resaltar. Por nuestro lado, como empresa privada, nosotros queremos sumar nuestros esfuerzos y aportar también con nuestro granito de arena para que todos estos proyectos que la municipalidad ha iniciado también tengan la parte colaborativa de la empresa privada, y además, obviamente, tengan el respaldo, no solamente del pueblo en cuanto, oye, aprobar un proyecto, sino que pongan también ellos el hombro para que esto pueda caminar de la mejor manera posible. Que la autoridad, empresa privada y el pueblo en su conjunto puedan realmente sacar adelante cada uno de estas iniciativas que estoy seguro van a razonar en beneficio de todos. Vamos a darle a Yantaló otro matiz, como un pueblo en desarrollo, como un pueblo con bastante emprendimiento de sus propios pobladores, y con una municipalidad que trabaja de la mano y marcando siempre en cada paso la cuota de transparencia que tiene que haber. Por eso, agradecerles a ustedes esta visita y esta entrevista, porque me permite justamente felicitar, resaltar el trabajo de Somolet y a la vez llamarle al pueblo para que se sume a este gran esfuerzo y a este gran proyecto. Muchísimas gracias, primazo. No, encantado de estar acá con ustedes y vamos a mostrarles todo lo que hacemos aquí en Pucallpa para que ustedes también puedan conocer que aquí también estamos haciendo algo a empresa y por qué no trasladar todas estas buenas prácticas a nuestro San Martín, a nuestro Moyo Bamba, a Somoletoya, a Andaló, porque realmente nosotros nos debemos a ellos, a nuestro pueblo. Gracias.